Seguimos adelante en Desayunos Informales y es momento de darle paso a la última entrevista de este tramo de la mañana. Así es, se lo comentábamos al arranque del programa. Vamos a conocer la historia de Enteria, que es una empresa fundada por científicos uruguayos que se dedica a estudiar las bacterias y los hongos que habitan de manera silenciosa en nuestro intestino y con esos insumos poder colaborar con los médicos y los profesionales de la salud para, de alguna manera, prevenir y ayudar a construir diagnósticos y colaborar en el diagnóstico justamente de enfermedades. Vamos a conocer más sobre esta empresa y cómo se viene desarrollando en nuestro país con Pia Campot, que es biotecnóloga y es cofundadora de este emprendimiento. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como comentaban recién, mi nombre es Pia Campot, yo soy cofundadora de Enteria, una empresa uruguaya fundada por científicos que trata de colaborar un poco con la tarea de los profesionales de la salud al momento de tratar y diagnosticar a sus pacientes. Hablamos de la microbiota. ¿Qué es concretamente la microbiota? Bueno, la microbiota son todos los microorganismos que habitan de alguna manera nuestro cuerpo. Tenemos la microbiota intestinal, la microbiota bucal, la microbiota vaginal, la microbiota de la piel. Cada una con sus diferentes implicancias y su impacto en nuestra salud de diferente forma. Nosotros en Enteria fundamentalmente trabajamos con la microbiota intestinal y estamos comenzando a trabajar también con lo que es microbiota vaginal. ¿Cuál es el rol que cumplen las bacterias, la microbiota en cada uno de los sistemas? Bien, primero aclaré que cuando hablamos de microbiota no hablamos únicamente de bacterias, sino que hablamos de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos, todo tipo de microorganismo que habita, por ejemplo, nuestro intestino. La importancia es variada. De hecho, en los últimos años hay cada vez más evidencia científica de la relación de la microbiota intestinal, no solo con cuestiones de nivel intestinal, sino con cuestiones de nivel neurológico, hepático, cardíaco. Entonces, en realidad la relación es muy grande. Ahí uno tiene que un poco decidir a qué se quiere dedicar o qué quiere estudiar para no darse en la implicancia de la microbiota como tal. ¿Y en el caso de ustedes qué es concretamente lo que es? Nosotros trabajamos fundamentalmente en la implicancia de la microbiota intestinal, en desórdenes intestinales o a nivel nutricional. Sin embargo, no cerramos la puerta a empezar a ampliar el impacto de la microbiota en otras partes del cuerpo. Nosotros comentamos al arranque que esta microbiota puede tener efectos en nuestro comportamiento, en el estrés, en el estado de ánimo. ¿Cómo es esa relación? ¿Y qué tipo de enfermedades pueden ayudar a prevenir? Bueno, ¿qué pasa? La microbiota, los microorganismos que habitan nuestro intestino, producen compuestos, tienen funciones, consumen determinado tipo de alimento que se relaciona con lo que nosotros consumimos, y eso hace que genere un efecto en nosotros. Pasa que hay microorganismos que generan mucho gas, entonces hacen que nosotros nos sintamos más hinchados, microorganismos que pueden ser patógenos o sean malos, y pueden generar que nosotros tengamos una diarrea muy fuerte, afectando obviamente nuestra salud. ¿Qué pasa? Con usar la microbiota, de alguna manera, nos puede dar una idea, o nosotros siempre decimos que en teoría es una herramienta, ¿no? Usar una herramienta para complementar con otro tipo de estudio o trabajo de un profesional o nutricionista, para ver cuál es la mejor dieta para una persona, cómo se podría modular, que es lo más importante y la base de todo esto, que la microbiota se puede modular. Es decir, yo puedo hacer cambios en mi alimentación, en la medicación que tomo, en el consumo de probióticos, que hace que yo cambie esa microbiota, generando una microbiota más sana o más beneficiosa para mi organismo. O sea, que la gente llega a ustedes referenciada por algún profesional. En un principio nosotros atendemos o atendemos clientes que sean tanto particulares como a través de profesionales de la salud. Lo que siempre intentamos es que la persona, después de tener el resultado anterior, se dirija a su profesional de la salud. ¿Para qué? Para que realmente pude utilizar este estudio para realizar un tratamiento, una dieta, ver cómo está la persona, y realmente nosotros no somos profesionales de la salud, entonces somos solamente los científicos que hacen el estudio. De hecho, últimamente, la última semana, incorporamos un nuevo tipo de análisis, que es hacer el análisis y proveer también una consulta nutricional. También para que las personas no sean únicamente toda la información, sino que también, bueno, toda la información y te proveo también de una consulta para analizar y que te muestre tus resultados. Y con el análisis de la microbiota vaginal, ¿qué es lo que podemos descubrir o enterarnos de nuestro cuerpo? Bueno, en lo que relaciona la microbiota vaginal, está científicamente comprobado que la microbiota vaginal puede ser de diferentes tipos o grupos, ¿no? Vos podés tener la microbiota vaginal de grupo 1, 2, 3 o 4. Y que los diferentes grupos tienen diferentes beneficios o pueden crear diferentes problemas. Hay mucha relación en lo que tiene que ver con microbiota vaginal e infecciones recurrentes, por ejemplo, de hongos o vaginosis bacterianas. Hay mucha relación en lo que tiene que ver con infertilidad. Hay muchos estudios a nivel mundial en la predisposición a generar infecciones por HPV. Entonces, siempre está bueno saber qué tipo de microbiota tenemos, si es que tenemos infecciones recurrentes, o por curiosidad, para tener una microbiota también más sana. Pero se puede eventualmente corregir. O sea, el hecho de anticiparte previene terminar en una situación más compleja. Exactamente. Se puede modular también la microbiota vaginal, de la misma manera, tanto con alimentación, con el consumo de probióticos. Hay también óvulos vaginales. Es algo que también se puede modular. Eso, de alguna manera, es lo más importante de la microbiota. No solamente podemos ver el estado en el que está, sino que podemos, de alguna manera, intervenir y generar un efecto beneficioso. ¿Y en el caso de los ginecólogos, ¿recomiendan hacer estos estudios, por ejemplo? De hecho, en Uruguay no se hacen estudios, fundamentalmente, de microbiota. Se analizan la presencia de algunos patógenos o en general qué hay. Nosotros, el beneficio que generamos es que vemos todo lo que hay. Extraemos todo el ADN, o sea, sacamos todo el material genético de los microorganismos que están en la vagina, por ejemplo, y hacemos una lista de todos los microorganismos. Eso, en realidad, lo estamos empezando a ofrecer ahora a nosotros. ¿Y los centros de salud, cómo hacen para contactarlos a ustedes? ¿Ustedes están en diálogo con ellos? Nosotros estamos en diálogo, nosotros ahora fundamentalmente estamos trabajando con particulares, con profesionales de la salud a nivel particular, pero no descartamos empezar a trabajar también con el sistema de salud en general, que también nos abriría, obviamente, un montón de puertas. Muy bien, Pia Campot, ingeniera en biotecnología, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A nosotros también.